Maradona Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Nori, antes de venir para acá, estuvo visitando a alguien muy especial Sí, la verdad que sí, teníamos una visita muy especial a los chaqueños Que es la presencia del astro mayor Que es Diego Armando Maradona, efectivamente Está tomándose unos días de descanso Pescando dorado Entonces en eso está Está con su padre Así que, y con algunos amigos Como por ejemplo Granados, que es el hijo de Alejandro Granados El intendente de Seiza, que es presidente de Tristán Suárez Y bueno, estuvimos hablando un poco Cerca de dos horas Estaba muy contento de estar aquí Estaba descansando ahora Y están en incursión de pesca Y se armaron dos equipos Ahí que compitan a ver quién pesca más Hasta ahora le están ganando a los otros ¿Le voy a intentar participar de la pesca en agosto? No, no, la verdad es que después tiene que regresar Me dijo que el 20 de agosto tiene que regresar Nuevamente a seguir dirigiendo Marina Capetinich Dirigente de Sarmiento Y ahora amiga de Maradona Bueno, sí, la verdad que fue emocionante Almorzar con Diego Maradona Demostrar la grandeza que tiene él La humildad Fue la verdad que un hecho para mí memorable e histórico ¿Particularmente de qué hablaron? ¿Qué se hizo? Porque al gobernador no le puedo preguntar Él no quiere contar nada Y se habló básicamente de fútbol Si vos me preguntás Él está de vacaciones Está distendido Vino a pescar al río Paraná Estaba con su papá Así que fue un almuerzo sumamente distendido En el cual, bueno Se habló de pesca Se habló de fútbol Se habló de la realidad Política nacional, internacional Se habló de los hijos Y se habló de su nieto Benjamín ¿Se lleva algo Maradona? Además de Dorados Que dicen que el gobernador firmó decretos para que saque Digamos Además de Dorados ¿Se lleva algo? La camiseta de Sarmiento El libro de Sarmiento Indudablemente la invitación para participar En algún momento Una visita al club Y hablamos de fútbol Hablamos de la situación Le conté yo la oportunidad que teníamos De tener un gobernador que a su vez sea presidente del club Y del trabajo que se está realizando con las divisiones inferiores de fútbol Que bueno No solamente en Sarmiento Porque yo creo que se están haciendo el trabajo con las inferiores Tanto en Forever Por hablar de un equipo grande en el Chaco Pero se está trabajando con las inferiores en toda la provincia del Chaco ¿Hay fotos de Maradona con la camiseta de Sarmiento? No, hay fotos de Maradona con el gobernador Pero la camiseta de Sarmiento estaba sobre la mesa Después No se permitió el ingreso de periodismo Entonces solamente Nosotros tenemos la foto Dicen que le preguntó si podían mirar el partido juntos esta noche, ¿cierto? No, no, no Porque yo tengo que viajar a Buenos Aires Porque mañana tengo un conjunto de... No me diga que no va a mirar el partido No, sí voy a mirar el partido Voy a mirar el partido Lo que pasa es que... Bueno, me dijo que él observa que va a ser un partido difícil como todos Pero... No, lo que pasa es que ustedes Desde el periodismo Estaban preocupados Por... Que creían que yo lo iba a invitar a Diego Para jugar un partido mañana Entonces quédense tranquilos que no va a ocurrir eso Y para dirigir Sarmiento, ¿no? Sigue Capitano Porque dicen que estaba con miedo hoy No, no, hasta ahora sigue Capitano Pero hay que ver las primeras fechas Me parece que el problema central es que nosotros le pagamos más que... Los árabes Pero dice que está más cómodo allá No te quepa la menor duda Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ven Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica El papá la novena no se explica Mueve la lengua de su agua Verás Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado